El pueblo de Israel tiene una misión importantísima y fundamental, que es observar la voluntad de Dios. Hay dos conceptos que se complementan. Uno se llama atzalá, leatzil, salvar, o salvación del pueblo, y la vejirá, que es livjor, elección, o la transformación de Israel en el pueblo elegido por Dios. O sea, si van a ver cómo empieza la peralla nuestra, fíjense que hay cuatro verbos. Un verbo dice, en el versículo 6, los voy a sacar. Después dice en el versículo 6, los voy a salvar. Después dice en el versículo 7, los voy a redimir. Los voy a sacar, los voy a salvar, los voy a redimir, cuarto barbo, y los tomaré como pueblo. Una cosa es salvar, sacar, redimir, es salir de Egipto. Otra cosa es llevarlos a Israel, que todavía no lo dije, es el quinto barbo. Y otra cosa es el cuarto, es los tomaré como pueblo y seré para ustedes Dios. Este es el objetivo, es como decir, tengo Pesaj y tengo Shavuot. ¿Qué es Pesaj? La salida de Egipto. ¿Qué es Shavuot? La entrega de la Torah. ¿Para qué salimos de Egipto? ¿Para recibir la Torah? Sigo. Hay dos conceptos que se complementan. La atzalá, o salvación del pueblo, y la vejirá, o la transformación de Israel, en el pueblo de Dios. Atzalá, en este contexto, significa que Hashem salvará y le varará a los esclavos de su cautiverio, y los llevará a la tierra de Israel. Pero el objetivo final de esta liberación física es ser elegidos para algo mucho más importante. Al aceptar la Torah hemos contraído una larga serie de obligaciones que regulan nuestra conducta. En el proceso de la salvación fuimos pasivos. Hashem es quien nos rescató, es él quien luchó por nosotros. Pero en el proceso de transformación en el pueblo de Hashem, aquí sí. Aquí está nuestra parte, nosotros nos comprometemos a estudiarla, nos comprometemos a cumplirla. En otras palabras, comportarnos como el pueblo elegido de Dios. ¿Entendieron? ¿Cuál sería la diferencia entre que Dios me saca, con que me forma como pueblo? Dios me saca, yo no tengo que hacer nada. O sea, yo hago lo que está en mi parte, obvio. Tuvimos que hacer el corban peja, el trimilá. Pero, ¿quién hizo todo? Dios, me salvó. Pero en ser el pueblo de Dios, que Dios me nombra como pueblo, ahora hay un compromiso. Ahora yo tengo una misión. Ahora yo tengo que comportarme bien. Me tengo que comportarme bien, ir en sus caminos. Muy bien. En nuestros días, se podría decir que está sucediendo algo parecido. Hoy tenemos nuevamente nuestro estado de Israel. Nos ayudó Dios a recuperar la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Y podemos vivir libres de persecuciones. Baruch Hashem, uno puede vivir en Israel, y no dependo de mis enemigos, o estábamos en otros países que había antisemitismo y todo. Estamos en Israel, en nuestra tierra. Eso sería, Dios me salvó, me trajo a la tierra de Israel. Y aunque la situación de la seguridad en Israel no es óptima, cada día siguen llegando a Israel, por ejemplo, cientos de judíos, ¿está bien? De todos lados, de Francia. El otro día llegaron de Latinoamérica. El otro día, de Etiopía, llegaron otros trescientos. ¿Está bien? A veces hasta escapando de otros lugares. Pero, Baruch Hashem, Israel es nuestro lugar. Pero llegar a Israel es sólo la primera parte. ¡Ah! Llegar a Israel es la primera parte de la ecuación. Es la salvación física. Ahora queda que a Israel se comporte. ¿Qué tenemos que hacer aquí en Israel? Como siempre ustedes dicen. Comportarnos como el pueblo de Hashem. Y una vez que tenemos la Torah, transformarnos en el pueblo de Hashem depende exclusivamente de quién. Que yo me comporte bien, ¿de quién depende? ¿De Dios? No depende de Dios. Que yo me porte bien depende de mí. Es el libro de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser dignos, pueblo de Hashem. Baruch Hashem somos testigos de que esto está ocurriendo. Am Israel, especialmente nuestros jóvenes, vuelven a sus raíces. Están sedientos de saber y de aprender mucho más sobre el judaísmo y sobre nuestro pueblo. Claro, que también a veces hay frustraciones, hay tropiezos, a veces hay retrocesos. Pero no olvidemos que los sabios afirmaron que nuestra redención al fin y al cabo va a florecer. El proceso de florecimiento, ¿está bien? A veces es lento o a veces es de a poquito. ¿Está bien? No es que de repente tengo el capullo y ya tengo la flor. No, se va abriendo, se va abriendo hasta que veo la flor. Lo mismo sucede con nuestra redención. Lo que depende de Allem está lo que depende de Allem y está lo que depende de nosotros. ¿Está bien? Allem nos salva, Allem nos da el Estado de Israel, Allem nos pone todo. Ahora está en nosotros hacer nuestra parte y ir en sus caminos porque ¿para qué vinimos a Israel? Para cumplir la Torah. Obvio que cumplir la Torah que cumplir en todos lados, en todo el mundo. Pero ¿cuál es el lugar ideal? Israel. Aunque estamos caminando, ¿está bien? ¿Está bien? Caminamos por el sendero de Allem y tenemos que siempre ir en sus caminos. ¿Qué estudiamos en esto? Que la verdadera misión del pueblo de Israel la podemos encontrar en el versículo de esta semana, capítulo 6, versículo 7. Aquí tenemos el verdadero objetivo nuestro. ¿Qué dice? Los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes Dios. Y sabrán que yo soy Allem vuestro Dios que lo sacó del sufrimiento de Egipcio. O sea, eso es como el primer mandamiento. O sea, acuérdense, versículo 7, objetivo nuestro. Ser el pueblo de Allem o sea, Allem es para nosotros Dios, nosotros somos su pueblo. Nosotros nos comportamos bien, Allem nos protege y Allem nos quiere. Allem es lo más importante para nosotros y si reconocemos que Allem es lo más importante para nosotros, Allem también nos va a cuidar. Allem.